Usa el agua con moderación, el uso excesivo del agua en labores diarias como lavar los platos, bañarse o lavar la ropa pueden generar un gran desperdicio de agua. Por eso es muy importante utilizar la cantidad de agua necesaria para estas actividades e implementar herramientas de ahorro como llaves de bajo flujo e inodoros con doble descarga. Además, lavar el carro con un balde en lugar de una manguera y no utilicemos plásticos de un solo uso. Convertir estas acciones en hábitos transformará el futuro de nuestro planeta. Gracias por ver el video.